Hola, soy Sara y hoy vengo a contarte cómo una pintura se ata a un momento histórico. Eugène Delacroix es uno de los grandes pintores del romanticismo de la primera mitad del siglo XIX y en 1830 presentó esta famosísima obra titulada La libertad guiando al pueblo. Erróneamente, esta pintura se suele vincular con la revolución francesa de 1789, pero en realidad nos está hablando de la ocurrida en 1830, cuando el 26 de julio el rey Carlos X suspendió la libertad de prensa y disolvió la cámara. Esto provocó unas revoluciones conocidas como las Tres Gloriosas. Estamos ante una composición piramidal donde el vértice está marcado por la bandera tricolor que en ese momento era muy importante porque simbolizaba la libertad mundial. La única figura femenina de todo el cuadro es la que simboliza, es la alegoría de la libertad que llegará tras la revolución marcada por este gorro frigio, que era un gorro de la antigua Persia que los esclavos emancipados en Roma utilizaban como símbolo de libertad. En la base del cuadro se apelmazan tres cadáveres y restos de una barricada. A la izquierda tenemos un personaje que lleva un gorro de tirador de la Guardia Nacional armado con un simple florete y con un adoquín. Este personaje que va tan apuestamente vestido con su chaqué y su chistera que nos puede parecer que es un burgués porque lleva una escopeta de caza con doble cañón, pero resulta que si nos fijamos bien en su pantalón marrón con su doble cinturón rojo nos advierte que es o un obrero o un artesano. Y además encima su cara parece ser que es un propio autorretrato de Delacroix. Justo delante de la alegoría de la libertad aparece el único niño de todo el cuadro que por un lado simboliza el futuro de Francia, pero por otro va armado con dos pistolas de caballería modelo 1816, lleva una banderola de la infantería y lleva una boina de terciopelo negro que normalmente llevaban los estudiantes. En definitiva, aunque esta obra se ha hecho súper famosa y haya trascendido como símbolo de cualquier revolución, realmente está haciendo alusión a un hecho concreto en un momento concreto, en un lugar concreto. Gracias por ver el video.